¡Vamos! Ya hay tiempo, ¿eh? ¿Por qué qué tal si me jalas? ¡Eh, no te caigas tú, güey! ¡Así! ¿Tú me hiciste el hobbit hoy? ¡Round 2! ¡Fuay! ¡Tiempo, tú! ¡Ah, vale de verga, carnal! ¡Ah, puto! ¡Fuay! ¡Ah, vale de verga, carnal! ¡Vamos, que mueve! ¡Amigos, venga, sin nada! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 No, mamá, no la hacen para un pinche round, güey. ¡Es árbitro! ¡Qué güey, todavía quedan un minuto! ¡Qué güey, todavía quedan un minuto! ¡Suscríbete al canal!